La inflamación tipo 2 es una respuesta desproporcionada del sistema inmunológico, o sea de las defensas del organismo, ante agentes exógenos, lo que produce alergias o enfermedades inflamatorias como el asma, la dermatitis atópica o la RSCCPN, aunque no tienen cura son tratables, explicó AF el alergólogo colombiano Julián Londoño, participante en el taller. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que produce episodios recurrentes de sibilancias o silbidos en el pecho, dificultad respiratoria, tos, opresión torácica y crisis o exacerbaciones para la Organización Mundial de la Salud OMS. El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles, con cerca de 300 millones de personas afectadas en el mundo, en gran parte niños y unas 400.000 muertes anuales, según datos de 2019. El organismo ha alertado que la mayor parte de esas muertes se produce en países de ingreso bajo y mediano bajo, donde la falta de diagnóstico y tratamiento supone un problema. En cuanto a casos, países latinoamericanos como Costa Rica o Panamá muestran una prevalencia considerable de asma, y otros como Bolivia, Nicaragua, Paraguay o Ecuador tienen tasas altas de dermatitis atópica, señala Elizabeth García, especialista en alergia e inmunología clínica. García detalló que estas enfermedades tienen en común el gran impacto en la salud emocional y mental porque los síntomas son muy importantes, afectando la calidad de vida, a lo que se suman los eventos adversos de algunos medicamentos que reciben y el deterioro en la actividad física. En el caso del asma, la dificultad aumenta, dice la experta cuando el paciente desarrolla patologías del mismo tipo a la vez y sufre síntomas de cada una de ellas, como el enrojecimiento de la piel y la picazón, desesperante, de la dermatitis atópica, trastornos del sueño por el asma o la pérdida o reducción del olfato por la rinosinusitis. Por eso hay pacientes que presentan al tiempo rinitis, rinosinusitis, dermatitis atópica, asma e incluso alergia alimentaria, en lo que conocemos como la marcha atópica, secuencia de enfermedades alérgicas que tiene una persona a lo largo del tiempo, agregó. Los dos médicos recalcaron que hasta ahora una sola terapia biológica ha mostrado eficacia en el tratamiento de tres de esas enfermedades, asma, RSC-CPN y dermatitis atópica. La terapia, llamada Dupilumab, es un anticuerpo monoclonal, un tipo de proteína artificial que actúa como anticuerpo en el sistema inmunitario que bloquea la acción de las proteínas IL-4 e IL-13 claves en la aparición de los síntomas de la dermatitis atópica. El asma y la RSC-CPN Londoño resaltó que Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.